¿Qué tal amigos del periódico El Día? Yo soy Algenis Carreras con un breve informativo. El Papa Francisco recibió este lunes en su oficina del Vaticano al presidente Luis Abinader y le manifestó su interés en visitar la República Dominicana. El comentario fue hecho tras el presidente Abinader reiterar la invitación a visitar el país. El Papa Francisco y Abinader sostuvieron una conversación privada por más de 30 minutos en un ambiente distendido antes de dar paso a la familia del presidente dominicano que lo acompaña en la visita. El cantante y senador por la provincia Monseñor Noel Héctor Acosta El Torito reveló que fue diagnosticado con cáncer durante una presentación artística la noche del sábado en el Coca-Cola Music de San Juan, Puerto Rico. Este artista que ustedes están viendo está cantando siendo diagnosticado con cáncer y estoy aquí porque el compromiso de nosotros es de cumplir con nuestro público, dijo provocando una gran ovación del público que fue a deleitarse con sus canciones. Y en los deportes, Ronald Acuña recibió una noticia devastadora la noche del domingo cuando se enteró de que deberá someterse a una cirugía de rodilla que pondrá fin a su temporada por segunda vez en menos de tres años. Una resonancia magnética mostró que Acuña sufrió un desgarre completo del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda durante la primera entrada del juego del domingo. El actual jugador más valioso de la Liga Nacional tendrá que someterse al mismo proceso de rehabilitación largo y agotador que siguió a su desgarre en la rodilla derecha a mediados de la temporada 2021. El dominicano Al Horford destacó el fin de semana que se siente muy agradecido por tener la oportunidad de competir con los Boston Celtics tras contribuir con 23 puntos y 7 triples en el triunfo 114 a 111 en el campo de los Indiana que les dejó a una victoria de las finales de la NBA. Para ampliar estas y otras informaciones te invitamos a seguir todas nuestras redes sociales o ir a eldia.com.do